Hoy te voy a contar quién es Tania de Bogué. Tania de Bogué es una artista interdisciplinaria que ha creado coreografías para teatros y galerías. Tiene una licenciatura en artes en danza. Ha descubierto la danza contemporánea y el arte de la danza teatral. Tania ha viajado por todo el mundo y ha actuado en Portugal, Alemania, Austria e Italia. Tiene experiencia en expresar la danza con dibujos. Aquí podemos ver dos de sus muchas obras. Ha realizado exposiciones y una de ellas fue Postales de la Maternidad Indemil, donde incluye e invita a madres a publicar sus artes de acuerdo a la maternidad. Participó en obras de rendimiento multimedia, piezas de danza en vivo y danzas para la pantalla. Aquí podemos ver uno de sus filmes. Atraído al movimiento. Esta propuesta surge de una invitación para conectar con pacientes enfermos. Cuando todos experimentamos cierto nivel de aislamiento, como ha ocurrido en esta pandemia. Ella realizó este film en su estudio y quiso conectar con esos pacientes que tienen que estar aislados y encerrados. De carbón y hojas caídas. Es otra de sus propuestas donde empatiza con la gente. Tania dice mis pensamientos van a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos y sus hogares. Que sus vidas sean reimaginadas y reescritas a partir de carbón y hojas caídas. En su último proyecto, Tania quiso crear una comunidad específicamente para madres artistas. Este último proyecto es para que madres no se sientan rechazadas por estar ocupadas amamantando o cambiando pañales. Así que las quiso incluir y que ellas sigan creando y demostrando de que están hechas. Que son esas grandes artistas a pesar de que ya sean madres. Un último proyecto fue Fósiles de Trazas de Edicaria. Donde la conexión que tiene ella con el dibujo y la danza permitió explorar e imaginarse movimientos de los primeros fósiles de Edicaria. Así que practicó mucho y pudo publicar esta obra. Tania nos deja una gran lección. Que a pesar de que algunas personas se sientan retenidas, no hay ningún impedimento para soñar y seguir creando. Así que sigamos creando. Tania tiene dos hijos y un estudio donde expresa mucho más con su talento. Gracias. 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 Gracias.